Para evitar confusiones que puedan entorpecer el proceso de vacunación, la S. Vida Sinú aclaró que el proceso de aplicación de primera dosis de vacunas contra la COVID-19 en mayores de 70 años se seguirá realizando sin agendamiento, pero con pico y cédula. Aclaran que el Ministerio de Salud recomendó agendar las vacunas solo para el rango de poblaciones de 65 a 69 años. No obstante, aún no se han asignado las vacunas para iniciar con este grupo poblacional. Para el caso de Montería, la gerente de la S. Vida Sinú, Doris Spat Portillo, sostuvo que la primera dosis para los adultos mayores de 70 años se está aplicando sin agendamiento, pero respetando el pico y cédula establecido a fin de evitar aglomeraciones. Ahora bien, para la segunda dosis todavía no hay vacunas. Se espera que lleguen en las próximas horas y se procederá a contactar a los adultos mayores. Para la ciudad capital están habilitados los hospitales Camilo Torres, El Amparo y Cantaclaro, entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde. Entretanto, en el Hospital de La Gloria se inicia vacunación desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Así las cosas para este martes 13 de abril podrán vacunarse los adultos mayores de 70 años de primera dosis con cédulas terminadas en 0, 1, 2, 3 y 4.